Hola, que tal? El día de hoy les mostraré la aplicación Office Lens que es la mejor aplicación para escanear documentos desde nuestro dispositivo bien, se encuentra en el Play Store con una puntuación de 4.5 y procedemos a abrirla bueno, ahora les mostraré como usarla en este caso tomando una foto a la caja de Chromecast como vemos ahí en cuanto abrimos la aplicación empieza a detectar cual es el cuadro que queremos usar y después tenemos opciones por ejemplo de ponerle que documento, de una pizarra, de una fotografía, de tarjetas esto lo podemos escoger nosotros conforme queremos que nos deje la imagen final una vez que veamos que nos gusta, le damos a guardar y nos da diferentes opciones en la galería, powerpoint, documentos, one drive, one note yo en este caso lo dejo en mi galería y lo único que hay que hacer es cambiarle el nombre si así lo quieren y guardar y eso es todo, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!